Una canción titulada Venezuela Entonces con Richard Hill la canción Venezuela Llevo tu luz y tu aroma en mi piel El amor de mi corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar Y tu horizonte en mis ojos Pidió el vuelo, ni el nido, el turquín Tocó, me pongo en la miel Siento el Caribe como a una mujer Soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán Al andar, dejo un estelar El humor de ella en una canción Que me desvela La mujer que quiero Tiene que ser corazón, fuego y escuela Solo quieres usar como una flor Venezuela En tus paisajes, en mis sueños me iré Por esos puntos de Dios Y tus recuerdos al atardecer Me harán más corto el camino Y entre tus playas que dominé Y entre el lleno y el sol Y esa nostalgia que sube a mi voz Sin querer se hizo canción De los bosques quiero la inmensidad Y del río la cual irá Y de ti los hijos que sembrarán De las estrellas Y si un día tengo que naufragar Y el tipo rompe mis penas Me derrara mi pueblo Cerca del mar De Venezuela ¡Vuela!